Es el servicio más alto que le da al principio de su ministerio para la obra de Dios, hermano, ¿verdad? Y la instalación es la recomendación de la iglesia, del llamado del hermano para predicar la palabra de Dios. No está diciendo que la persona es ahora un predicador, pero está declarando que el invitado, que el invitado ya es reconocido por su trabajo como un predicador. Y es una sanción de ese ministerio y una recomendación de él para el futuro, ¿verdad? Pastores no nacen, se forman, se hacen. Ese servicio debe entrarse con toda gravedad la cual se habla de tal servicio, ¿verdad? El llamado, este varón ha sido llamado. La hermana López no es la llamada, pero ella va con el llamado, que es el hermano López. Él se ha preparado y siempre va a seguir preparándose. Un ministro, un pastor nunca cesa de preparar. Y él está comprometido, ¿verdad? Para representar, ¿verdad? El evangelio a toda criatura que llega a esta iglesia. El servicio es dividido, ¿verdad? Como sabemos, nosotros nomás enseñamos, predicamos, que el servicio es alabanza, un sermón, un pacto, una narración, reconocimiento personal, cargos, todo esto. Pero hay un pacto, el pacto será primeramente por el que está instalado para predicar. Quiero decirles que es un gran privilegio el ministro, el líder tendrá a los muchos miembros de este lugar, ¿verdad? Para que ellos lo reconozcan a él como el líder, el hombre que Dios, Dios ha puesto, ¿verdad? Y siendo instalado, es un gran encargo, hermano López. Usted sabe eso, ¿verdad? Para él que tiene sobre este lugar. Quiero decirles que el agradecimiento va con el hermano Roberto Fabi. Amén. ¿Verdad? Conozco al hermano Duane por muchos años. Si me hubieran dicho cuando lo vi, lo vi la primera vez, ¿qué piensa usted este joven? Yo le digo una cosa, le quiero decir, hermanos, que Dios, Dios forma, Dios llama y Dios da gracia para serlos, ¿verdad? Si me hubieran dicho a mí, yo hubiera dicho, no, hombre, este nomás no. Pero yo quiero decirle una cosa, igualmente como el hermano López. Usted ve este varón aquí ahorita limpiecito, buen trajeado y todo, pero andaba con aretes, pelo largo. Y ya sabe que está conectado con todo eso también, ¿verdad? Pero miren ahora, pero miren ahora, de años y de años, la hermanita, a ella ya la conocimos ya cuando se casó con el varón este. Pero yo me acuerdo del hermano Duane y su esposa, ¿verdad? Ella también, conociéndola años para atrás. Y saben qué les voy a decir, se acuerda, fueron cultos de la juventud, cuando se hicía gran culto de juventud, se arrimaban arriba de 200 en las iglesias locales, ¿verdad? Y eso se ha perdido, pero llegamos para instalar al hermano. Quiero, hermano, que usted, este, nomás quiero decirle una cosa y usted me conteste, ¿verdad? Hermano López, se compromete usted para ser ahora verdadero a las obligaciones puestas sobre usted como ministro del Evangelio de Jesucristo. Amén. El llamado de Dios al ministerio predicador es único en que exige a servirles a la gente. Reconozca que su llamado debe de mejorar las vidas de aquellos a los cuales les sirve a través del mensaje, enriqueciendo las vidas por medio del Evangelio. Compromete usted entonces a servirle a otros para este propósito. Amén. Para cumplir el propósito de Dios a través del ministerio de predicar puede significar dejando cosas terrenales y los ambientes familiares compromete usted esto por el Evangelio de Jesucristo. Sí, hermano. Sabiendo que la unidad y la unidad es tan valorosa en la obra de Dios, compromete usted de enforzarse siempre de valorizar las opiniones y la obra de sus ministros, obreros, compañeros, y hacer lo más posible para guardar la unidad hasta donde posible en todo lo que usted hace para la obra y la causa de nuestro Señor Jesús. Sí, hermano. Habiendo sido prosperado por la mano del Señor y habido sido llamado por su gracia divina y poder, usted se compromete a mantener cada área de su vida para representar al Señor y a la iglesia en la mejor luz más posible para la obra del Señor Jesús.